Hola a todos, mi nombre es Francisco Tobar, soy monitor de tenis de la Corporación de Deportes de Puente Alto y antes de comenzar este video les quiero recordar y recalcar la importancia de una buena higiene de manos en estos tiempos, así que les sugiero, les recalco, les imploro y les ruego que se laven bien las manitas con abundante agua y jabón a los ping pong como les digo en cada viento. Además recordarles que el hacer deporte de forma constante fortalece nuestro sistema inmunológico previniendo así nuestro organismo de posibles enfermedades. Habiendo dicho eso muchachos vamos a comenzar con el video que hoy está abocado y dedicado a los más chiquititos a las bendiciones, a las etapas formativas del tenis. Vale muchachos, lo primero es lo primero, ya dimos un mensaje de prevención, ahora recuerden que la idea es siempre antes de hacer actividad física, elevar un poquito la temperatura corporal, para lo cual vamos a hacer una pequeña activación y lo primero que vamos a hacer es apoyar la punta de un pie en el suelo, solamente la puntita del pie, de esta manera y vamos a girar el tobillo en círculos, vamos a dibujar círculos con el pie, eso es, uno, cinco veces lo hacemos, dos, tres, cuatro y cinco, con el mismo pie pero giramos hacia el lado contrario, uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos con el otro pie, giramos hacia un lado primero, siempre en círculos, suavemente, dos, tres, cuatro y cinco, mismo pie, gira hacia el lado contrario, primero, uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos hacia arriba, vamos con las rodillas, primero las puntamos y las vamos girando en círculos, eso es, fíjense que completo una vuelta digamos y nos vamos hacia el otro lado, eso es, giro, voy al otro lado, giro, perfecto, eso es, estamos moviendo un poquito las articulaciones, fíjense ahora como separamos y volvemos a juntar, eso es, perfecto, muy bien, voy, abro, punto de nuevo, perfecto, vamos un poquito más arriba la cadera, vamos a exagerar, abrimos bien las piernas y exageramos el movimiento de cadera, círculos, bien exagerado, cinco veces, llevamos una, dos, eso es, tres, cuatro y cinco, vamos hacia el otro lado ahora, una, dos, tres, cuatro y cinco, ahora juntamos un poquito las pies y lo vamos a hacer el movimiento de cadera en círculos también, pero chiquitito, cortito, como si tuviéramos una bula, de esta manera, cortito el movimiento, círculos chiquitos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos hacia el otro lado, eso es, uno, dos, tres, cuatro y cinco, aquí lo bueno es para el baile, ese ejercicio les va a encantar y les va a salir muy fácil, a algunos que somos más tiesos como yo, nos cuesta un poquito, empezamos a sonar, aquí, empieza a sonar nuestros huesitos, valen ustedes chiquillos, como son secos lo van a poder hacer mucho mejor de lo que les he dicho, seguimos entonces, vamos hacia arriba muchachos, seguimos subiendo, vamos con movimiento de brazos, circular hacia adelante, ambos brazos van al mismo tiempo como si estuvieran nadando estilo mariposa, eso es, controlado el movimiento, no lo hagan rápido porque una vez nos pasó en el taller que un chiquillo hizo este movimiento muy rápido, salió volando y hasta el día de hoy todavía no baja, todavía no aterriza, así que suelten las labores de búsqueda de ese muchacho que hizo este movimiento muy rápido, vamos a irnos hacia atrás ahora, mismo movimiento circular, pero esta vez los brazos van hacia atrás, eso es, perfecto, giramos las muñecas, seguimos con un poquito de movilidad articular, eso es, movimos las muñecas en círculos, perfecto, vayan cambiando la dirección en la que giran, agregamos los codos también ahora, giramos las muñecas junto con los codos, perfecto, muy bien, vamos con los hombros, vamos hacia atrás, un poquito en círculo, cinco veces, llevamos dos, tres, cuatro y cinco, vamos hacia adelante ahora, uno, dos, tres, cuatro y cinco, movamos un poquito la cabeza de lado a lado, detrás hacia adelante también, y estamos listos para empezar, ¿estamos? Todavía no, movimos las articulaciones, nos falta elevar un poquitito la temperatura, así que vamos a comenzar con un ejercicio de taloneo, de esta manera, subiendo el talón, llevando el talón atrás, hasta los glúteos más o menos y contamos diez veces desde ahora, ya, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, vamos a ir por delante ahora como si estuviéramos marchando, subiendo la rodilla, eso es, marchemos en el lugar y lo hacemos diez veces, llevamos una, dos, tres, cuatro, fíjense que cada vez que subo la pierna derecha estoy contando, cinco, seis, siete, ocho, fíjense como ocupo los brazos también, nueve y diez, perfecto, ya estamos elevando un poquito la temperatura, ya se siente el cuerpo un poquito más calentito, vamos a hacernos diez brincos, diez saltitos del payaso que hicimos también la sesión pasada, de esta manera, empezamos como un palitroque, como un soldadito, ya la cuenta de tres, abrimos y aplaudimos arriba, tal como les explique la sesión pasada, la gente que no puede hacerlo así, lo pueden hacer de esta manera, acá, sacando solamente un pie hacia los lados, los que puedan seguirme, hagámoslo con un salto nada más, diez veces y nos vamos con el primer ejercicio, listos, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, perfecto muchachos y vamos a hacer un pequeño jueguito de calentamiento también, de activación, perdón, un jueguito de activación para elevar la temperatura, quiero ver cómo está esa memoria también, qué tanto se acuerdan si yo les digo algunas señales, vale, vamos a ocupar un área chiquitita acá, yo lo voy a hacer siempre de frente para no darle la espalda, ustedes pueden, en su casa o donde estén haciendo este entrenamiento, pueden moverse en la dirección que quieran, podemos hacerlo hacia el lado, hacia adelante, hacia atrás, se pueden girar, no hay problema, yo no me voy a girar para no darle la espalda a ustedes, y lo que vamos a hacer, vamos a trotar suavemente, lo vamos a mover libremente por acá, uy, les di la espalda, perdón, vamos a tener varias señales, vamos a tener cinco señales, son números, del uno al cinco, número uno, cuando diga uno, van a bajar, se van a agachar y van a tocar el suelo con la mano derecha, vale, número uno, esté donde esté, toco el suelo con la mano derecha, por ejemplo, estoy moviendo, uno, toco el suelo con la mano derecha y me sigo moviendo, si digo número dos, dos solamente, lo mismo pero con la mano izquierda, acá, toco y me sigo moviendo, tres, ambas manos, acá y me sigo moviendo, uno, cuál era uno, mano derecha, dos, mano izquierda, tres, ambas manos, cuatro, que guatita al suelo, acá, número cuatro, número cinco, y un salto, arriba, cuidado con el techo, los que estén bajo el techo, antes de hacer este video, tuve que practicar todos los ejercicios y salté muy alto cuando dije número cinco y me pegué, dije un hoyo ahí arriba en el techo, lo bueno es que paró de llover, así que no me voy a mojar, recuerden muchachos, rápidamente nos movemos en un área, uno, derecha, dos, izquierda, tres, ambas manos, cuatro, guatita al suelo y cinco, me levanto y arriba, vale, estamos listos, vamos a comenzar entonces, partimos, nos empezamos a mover en un área, yo no les voy a dar mi espalda, recuerden, ustedes pueden correr en la dirección que quieran, y empezamos, cuatro, cuál era cuatro, a ver, de guatita, vamos, cinco, arriba, seguimos, 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 eso es, tres, dos manos, acá, vale, eso es, cuando digo el número yo voy a esperar un poquito para que ustedes en la casa lo ven primero, de hecho me acuerdo perfecto de los números, si era señal, ahí lo que había que hacer, seguimos trotando, uno, derecha, vale, dos, espalera, izquierda, vamos, más rápido, tres, yo ahora lo voy a hacer al tiro, vale, vale, cinco, cinco, arriba, cuatro, acá, uno, tres, cinco, muy bien, seguimos, más rápido ahora, vamos a decir cinco números rápidamente, vale, vamos a ver qué tan bueno está esa capacidad de reacción y la memoria también, vamos, nos movemos, cualquier dirección, cualquier dirección, cinco, tres, sigo, 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 uno, dos, seis, ah, cuál era seis, no había seis, me falta un número, cuatro, aquí y arriba, cinco, el último de llama para que no nos quedemos en el suelo todo el rato, perfecto, oh, y el número, cinco era, salto alto, bien muchachos, ya activamos un poquito el cuerpo, ya elevamos un poquito la temperatura, así que vámonos con la segunda parte, ¿dónde vamos a ocupar? yo en este caso voy a ocupar maceteros, ustedes recuerden, pueden ocupar lo que tengan al alcance de sus manos, los materiales que dispongan, los podemos utilizar, tenemos que optimizar recursos, vamos a ver, vamos, la idea es que entre todo en el plano de la cámara, así que, lo voy a hacer con mucho cuidado, ¿se ven bien? sí señor, ¡uy! esas no se ven, lo vamos a poner un poquito más atrás, entonces, no hay ningún problema con eso, incluso, puedo poner dos más, acá, perfecto, tengo seis objetos acá, seis maceteros en mi caso, ¿se ven bien los dos delante de verdad? yo al menos los veo bien, ¿ustedes lo ven bien? ah no, bueno, no lo pueden decir porque no está en vivo, algún día vamos a hacer las clases en vivo también muchachos, vamos a habilitar una línea telefónica para que usted llame, pregunte, envíe mensajes de texto, van a poder concursar también, no mentira, vamos muchachos, mucho bebolado, lo que vamos a hacer, vamos a practicar saltos, el despegue, el rechazo que hacemos con la parte delantera del pie, luego de estar en posición de inicio, y luego vamos a practicar pasitos cortitos, les explico cómo, podemos partir acá, podemos partir allá, no vamos a partir en el medio, vamos a partir siempre en la parte de atrás, en la parte posterior, fíjense, vamos a saltar sobre este macetero, o sobre los objetos que ustedes tengan en su casa, salto, caigo, y luego voy a rodear, voy a dibujar un círculo con los piecitos, con pasitos cortitos, de esta manera, y me voy a quedar atrás, justo donde empecé, luego voy a la siguiente, allá, pasito lateral, ¿se fijan? no hago esto, no me pongo de frente y voy así, sino que mi objetivo está al lado, me desplazo de esta forma, lateral, mirando al frente, y aquí, pasitos cortitos, salto, caigo, y rodeo con pasitos cortos, acá, termino atrás, nos vamos allá ahora, vamos, salto, rodeo, me quedo atrás, sigo allá, salto, rodeo, recuerden que para rodear con los pasitos cortitos, lo que tienes que apoyar en la parte delantera del pie, levantando el talón, nos quedan dos, nos queda este de acá, uy, está un poquito adelante, ahí sí, vamos allá, salto, rodeo, y voy al último, y voy al último, salto, salto, rodeo, vamos, vamos todos de nuevo ahora, hacia atrás, partiendo desde este, salto, rodeo, pero ahora estoy rodeando hacia el otro lado, fíjense, voy para allá, salto, rodeo, sigue allá, siempre de frente, vamos, salto, rodeo, chiquitito, pasitos cortitos, vamos allá, ya empieza a desquemar un poquito las piernas acá, y esa es la idea, salto y rodeo, y nos queda el último, salto, y rodeo, perfecto muchachos, vamos ahora a hacer un ejercicio dejando esto puesto, dejando los objetivos, y los vamos a enumerar, tenemos seis maceteros, seis objetos usted en su casa, y escuchen muy bien, primero les damos números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esos números los voy a usar yo para la demostración, usted le puede asignar el número que quiera, desordenado lo pueden hacer, así su hijo tiene que procesar un poquito más de información, o lo va a lograr confundir, para ver que tan rápido reacciona su hijito y hijita, ¿vale? Recuerden, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, cuando yo digo un número, el jugador o jugadora va a correr a ese objeto, macetero en este caso, lo que estoy usando yo, y va a hacer el ejercicio que hicimos delante, o sea, saltar y rodear, y volver siempre a esta posición acá donde parto, y me quedo en posición de inicio, siempre, ¿vale? Si dijese cinco o seis, o sea, los dos que están mal ya conmigo, los que están acá adelante, van a ir rápidamente, lo más rápido que puedan, se paran atrás, por ejemplo, si dijese, oh, me estaba cortando los números, recuerden, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, si dijese, por ejemplo, seis, rápido, freno, el salto, rodeo, y vuelvo atrás, y me quedo en posición de rebote, posición de inicio, ¿vale? Tres numeritos vamos a usar ahora, os voy a decir tres números, les voy a dar tiempo para que vayan y lo hagan también, yo también lo voy a hacer, recuerden, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y partimos, posición de inicio, dos, acá me voy, salto, rodeo, vuelvo a la posición, rápido, les doy un poquito de tiempo, si usted no ha terminado, vuelvo acá, ya llegaron todos, cinco, porro, el salto, rodeo, terminé, me vuelvo atrás, estoy rebotando, me queda un numerito, tres, y vuelvo atrás, perfecto, ya ese cuerpazo tiene que estar con la temperatura elevada, tiene que estar calentito, y ese cuerpo ya es muy puloso, retiramos ahora, recuerden que ustedes pueden pausar, retroceder el video, la cantidad de veces que estimen necesario, si no entendieron algún ejercicio, no hay problema, vamos ahora a ocupar el cuadradito de coordinación, que hemos utilizado en sesiones anteriores, recuerden que si tienen cerámica en su casa, o en el patio, donde estén haciendo esta sesión, cerámica, pastelones, baldosas, con forma de cuadrado, pueden ocupar esa, la forma de la baldosa, del pastelón, de la cerámica, lo que tenga, para hacer estos ejercicios, yo tengo cerámica acá, pero marco el cuadrado, para que en la casa se vea bien, ¿vale? el jugador va a comenzar detrás del cuadrado, van a saltar, dentro, yo lo voy a hacer pausado primero, la idea es que después lo hagamos con un poquito más de ritmo, voy a ir hacia la derecha, caigo, vuelvo al centro, caigo, voy hacia la izquierda, caigo, vuelvo al centro nuevamente, y me voy hacia adelante, vuelvo atrás, y salgo para terminar donde comencé, acá, y ahí ya llevamos una, vamos a hacerlo diez veces, pero vamos a tratar de hacerlo seguido, ¿vale? sin pausar cuando caigamos, ¿a qué me refiero? En lugar de hacerlo así, como voy a mostrar ahora, en lugar de hacerlo así, o sea, caer y pausar un poquitito, como para tomar impulso, lo vamos a hacer, como si el piso estuviera caliente, o sea, caemos y tenemos que saltar rápido, porque si no nos quemamos, ¿vale? me explico, se tiene que ir a algo más o menos así, adelante, medio, atrás, ahí ya llevo una, si su chiquito es chiquita, es muy chiquito, y no puede caer y rechazar al tiro, ok, no hay ningún problema que haga alguna pausa, pero recuerden, acá la idea es, hacerlo continuado, ¿listos? diez veces, y, voy a explicar una más, por si quedaron dudas, entro, salgo a la derecha, vuelvo al medio, salgo hacia la izquierda, vuelvo al medio, voy hacia adelante, vuelvo al medio, y, voy a terminar donde comencé todo, detrás del cuadrado, ¿vale? estamos listos, diez veces lo vamos a hacer, uh, este va a estar bueno, después ya nos vamos a un ejercicio con pelotita, ¿listos? estamos rebotando, posición de inicio, a la cuenta de tres, uno, dos, ya, ¿pa' dónde va? no dije tres, dije ya, dije que la señal era tres, me debe veinte ranitas, si usted, cayó en la trampa, si empezó cuando dije ya, me debe veinte ranitas, las ranitas son estas, voy abajo, salto, abajo y salto, me debe veinte, ¿listos? vamos a comenzar, dejéme ordenar acá, ahí sí, estamos listos, y, vamos, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, una, una, dos, sigo, eso es, todas las direcciones, llevamos dos, oh, me equivoqué, todos los bares, llevamos dos, acá, 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 y acá, adelante, atrás, atrás, tres, llevamos cuatro, cinco, sigo, seis, muy bien, ¿cómo van? bien, nos quedan cuatro, seguimos, siete, ocho, nueve, pero queda una, y, diez, muy bien, muchachos, vamos a dejar aquí el cuadrado, perdón, cuadrado, lo vamos a ocupar después, porque ahora, vamos a necesitar una pelotita, ¿vale? vamos a necesitar también, un muro, yo para no darle a la espalda, denme un segundito, por favor, perdón por la interrupción, ahora sí, tenía que verse la cámara enfocada bien, sí, enfoca bien, para el ejercicio, ahora vamos a necesitar una pelotita, y un muro, o una persona que nos ayude, yo como estoy solo acá, voy a ocupar un muro para el siguiente ejercicio, ¿dónde vamos a practicar lo que hicimos la semana pasada? la sombra de los golpes, pero primero sin raqueta, solo con la pelota, nos paramos de frente al muro, o de frente a la persona que nos va a ayudar, no voy a ocuparla del muro de atrás para, no darle la espalda, ¿ok? tampoco tengo mucho que mostrar la verdad, pero bueno, lo voy a hacer con la pelota que está acá en frente mío, para que me vean de perfil, lo que van a hacer los muchachos, van a tomar la pelota con su mano hábil, dos, tres sesiones atrás, recuerden que hicimos una prueba de lateralidad, por si usted, papito, papita, perdón, papito, mamita, apoderado, tutor del chiquitito, si no sabe bien cuál es su mano hábil, hay algunas pruebas que le podemos hacer, como que, hacerte ese servillero, los dientes, que se peine, que arrude un papel, que lance el papel, que bote una pelota, que escriba su nombre, vale, lo voy a encontrar en internet también, se llaman pruebas de lateralidad, ok, manual, para que vea cuál es la mano hábil de su hijo, la mano dominante, ok, entonces, partimos de frente, al muro, o a la persona que nos va a ayudar a hacer este ejercicio, la pelota la vamos a tomar en nuestra mano hábil, vamos a estar en posición de inicio, mientras más, les voy a decir esto, mientras más lejos, estén del objetivo, del muro, o de la persona que nos va a ayudar, mejor, vale, si no tienen tanto espacio, si no disponen de tanto espacio, como yo ahora, porque tiene que entrar todo en la cámara, no es problema que lo hagan en un espacio chiquito, pero si pueden hacerlo en un espacio, un poquito más grande, al que estoy usando yo, genial, para que la pelota recorra un poquito más, y sea un poquito más, real, a la trayectoria que hace la pelota, dentro de la cancha de tennis, a pesar de que recuerden, es que los chiquitos que ocupan esta pelotita, la pelota roja, juegan en una cancha de dimensiones, más chiquita, en una cancha más, más chiquita que, el tenis convencional, vale, la cancha roja que se llama, es una cancha perpendicular, a la cancha de tenis tradicional, perpendicular, recuerde que forma un ángulo de 90 grados, que lo choca, la intercepta, vale, entonces, estoy frente al muro, en posición de inicio, esta era la posición 1, a ver si se acuerdan bien, esta posición se llamaba posición 1, la posición 2, me pongo de perfil, abro un poquito las piernas, fíjense que ahora la punta de mis pies, ya me está apuntando al frente, está apuntando hacia el lado, la mano hábil, atrás, y la mano no hábil, apuntando con los deditos adelante, la idea es que cuando esté la pelota en juego, cuando ustedes juegan tenis, la idea para los chiquititos, es que los dedos de esta mano, la mano no hábil, donde no tenemos la raqueta, apunte a la pelota, vale, entonces, es tan sencillo como, posición 1, 2, y 3, soltamos, y no se olviden de, este movimiento, terminar el movimiento acá, poniéndonos una bufanda, como dijimos la semana, la sesión pasada, perdón, poniéndonos una bufandita al cuello, y que la mano, baje, y vuelva a subir, acá, ¿para qué? para dar una pequeña curva a la pelota, la idea es darle curva a la pelota, chiquititos y chiquititas en la casa, para que la pelota pase a la red, pero también caiga dentro de la cancha, si no le dan tanta curva, la pelota pasa a la red, pero cae fuera de la cancha, se va larga como se dice, ¿vale? entonces, estamos en posición 1, 2, 3, rebota, un bote, y la atrapan, rápidamente, tengo acá, posición, 1, 2, 3, eso es, no deje de rebotar, la idea es que aquí, el chiquitito y chiquitita, el jugador, el que está en la casa haciendo esto, vaya variando también la fuerza con la que lanza la pelota, porque si lanza la pelota siempre con la misma fuerza, fácil, me quedo acá todo el rato, ven, acá, posición 2, y aquí todo el rato, ven, aquí, pero por ejemplo, si en alguna oportunidad, el jugador o jugadora lanza la pelota con un poquito menos de fuerza, la pelota ya no va a llegar acá, va a llegar allá, y como estamos jugando solamente con un bote, ¿qué va a tener que hacer? va a tener que correr, se va a tener que anticipar y tomar la pelota antes de que la pelota toque el suelo por segunda vez, por ejemplo, miren la primera, a la manito, pero la segunda, ahí, y ahí me tengo que adelantar un poco y vuelvo atrás, y estoy en mi posición, 1, 2, parío, me adelanto, otra cosa que nos puede servir también es, si ustedes lanzan la pelota en una línea recta todo el rato, la pelota les va a llegar a ustedes, fácil, pero por ejemplo, si yo lanzo la pelota en diagonal, acá ustedes no se van a notar que el lanzamiento va a ser en diagonal, pero si van a notar que me voy a tener que desplazar para tomar la pelota una vez que la pelota haya rebotado en el muro, fíjense bien, estoy en posición 1, 2, y 3, y ahí me tengo que mover, y desde acá lanzo la siguiente, estoy en posición 1, 2, 3, y me desplazo, ¿se fijan? como me desplazo rapidito de lado, ¿vale? esto lo vamos a hacer, 10 veces, recuerden, si ustedes, si su chiquito o chiquita es el jugador es zurdo, les voy a tener que dar la espalda acá, permiso, o luego hacia el otro lado, mano izquierda la pelota, mano derecha adelante, para allá hay una, hay una bandereta, no quiero que la pelota se me vaya para arriba, porque si no, perdimos el trabajo, a ver, vamos a ver cómo nos sale, 3, y viene para acá, perfecto, recuerden que este ejercicio lo pueden hacer con una persona también, que los auxilie, que los ayude, que los socorra, le lanzan la pelota a la persona, y la persona, que lance la pelota de vuelta, siempre con un bote vamos a jugar, el chiquito o chiquita, el jugador o jugadora, siempre va a tener que esperar un bote, antes de atrapar la pelota, pero qué pasa si la pelota viene encima, por ejemplo, si están aquí, pasa esto, quiero que evitemos esto, atrapar la pelota sin bote, si usted lanza, y la pelota la viene encima del cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? le va a sacar el cuerpo a la pelota, se va a mover rápido, se va a desplazar rápido, ¿vale? entonces, seguimos, perdón, no, seguimos, partimos, vamos, posición 1, 2, y 3, llevamos una, nos desplazamos acá, nos dije las posiciones, así que vamos de nuevo, posición 1, 2, 3, llevamos una, 1, 2, 3, llevamos 2, 1, 2, 3, puja, llevamos 3, 1, 2, y 3, llevamos 4, 1, 2, y 3, llevamos 5, 1, 2, y 3, llevamos 6, 1, 2, 3, llevamos 7, 1, 2, y 3, llevamos 8, 1, 2, 3, llevamos 9, la última, 1, 2, y 3, 1, 1, 2, estoy bien muchachos, no pasó nada, son cajes del oficio, cosas que pasan, cuando uno recibe un pelotazo, le pierde el miedo a la pelota, vamos a seguir entonces muchachos, vamos con la raqueta ahora, y vamos a hacer el movimiento que hicimos con la pelotita, pero esta vez con la raqueta, sin pelota primero, recuerden, tenemos la raqueta tomada con la mano hábil, la mano que escribe, la que dibuja, con la que se peinan, con la que se cepillan los dientes, y dejamos la raqueta en el suelo, colocamos la mano encima del mango, cerramos, y no hacemos ningún ajuste acá, recuerden que la idea es que cuando sacamos la raqueta acá por al ladito, las uñas estén, perdón, mirando hacia el frente, y la cara de su raqueta, también, esta parte, imaginémonos que la cancha está hacia allá, esta parte tiene que mirar hacia adelante, esto por ejemplo no sirve, porque ahí le van a pegar con el marco, la idea es que esté aquí, las uñas, hacia adelante, a ver, tengo las uñas cortitas, sí, me las corté hace poquito, uh, están sucias, y ahí, hacia adelante, no se olviden, la mano no hay, en el cuello de la raqueta, pues queda aire en el cuello de la raqueta, en esta parte que es como una V, como una iriega, ya vamos a llegar allá, primero vamos a calentar un poquito la, el golpe de drive, vale, recuerden que si su hijo o hija es zurdo, lo hace con la mano izquierda, no hay ningún problema, el movimiento es, exactamente el mismo, vale, posición uno, dos, raqueta apuntando atrás, mano adelante, y tres, me pongo en la bufanda, eso es, y vuelvo a la posición uno, dos, tres, muy bien, eso es, lo vamos a hacer con la izquierda también, yo lo voy a hacer con la izquierda, por si hay alguien surdo en la casa, que diga, pucha profe, lo hace con la pura derecha, ok, lo voy a hacer con la izquierda también, vale, estamos en posición uno, dos, tres, eso es, seguimos en posición uno, me voy a cambiar la raqueta de mano otra vez, y esto lo vamos a hacer diez veces, pero lo vamos a hacer a full, diez veces rápido las hacemos, para que nos corra la bota, vale, estamos listos, posición uno, dos, tres, uno, dos, tres, llevamos dos, uno, dos, tres, llevamos tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, llevamos cinco, posición uno, dos, tres, llevamos seis, uno, dos, y tres, llevamos siete, uno, dos, tres, llevamos ocho, uno, dos, y tres, llevamos nueve, nos queda la última, uno, dos, tres, llevamos bien, muy bien muchachos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer sombras, pero del lado del red, que pasa por ejemplo, si ustedes son diestros, acá, toma una raqueta con esta mano, cierto, si la pelota viene por acá, si la pelota viene hacia este lado, que hacen ustedes el golpe natural, acá, con la mano a bien, lógicamente con una técnica un poquito mejor, lo que hemos ido aprendiendo aquí, pasa la raqueta hacia adelante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si la pelota viene para este lado? ¿Qué hago? Puedo mover, obvio, acá, pero si no tengo el suficiente tiempo, tengo que recurrir, al golpe de revés, ¿ok? ¿Cómo se hace el golpe de revés? Yo tengo dos opciones para hacer el golpe de revés, una que es tomando la raqueta con ambas manos, donde la mano hábil, mucho ojo con esto papito, se lo voy a explicar lento, para que ustedes también lo entiendan, si es que no lo saben, y vayan orientando también a los muchachos, la mano hábil, recuerden, va cerquita del tapón, el tapón de la raqueta es esta tapita que está acá atrás, pero para el golpe de revés, la raqueta se toma como si fuese un martillo, ¿ok? Acá, si yo estoy tomando la raqueta como un martillo, voy a poder ser capaz de clavar un clavito aquí, si estuviese tomando la raqueta, como hemos estado enseñando acá, para el golpe de drive, no, no voy a poder clavar un clavito, la idea es que el marco de la raqueta está apuntando abajo, bueno, y también arriba, ¿ok? Aquí, eso con la mano hábil, y la mano no hábil, si usted es diestro, si usted en la casa, si su hijo o hija es diestro, si toma las cosas con la mano derecha, la mano no hábil, o sea, la izquierda, la va a colocar acá, sin que toque, sin que se monte encima de la mano hábil, aquí, en lo que queda de mango, y un poquito de cuello también, tal vez, es que su hijo está ocupando una raqueta pequeñita, como la que estoy usando yo, cuando yo ocupo la raqueta grande, la que ocupo yo regularmente, me quedan las dos manos en el mango, bien, acá, me queda un poquitito de la mano izquierda en el cuello de la raqueta, pero eso está bien, ¿vale? Y desde acá, muchachos, yo voy a girar, abrir las piernas hacia el otro lado, llevo la raqueta atrás, bajo un poquito las piernas, la idea es también llevar la punta de la raqueta atrás, lo voy a hacer como si la cancha estuviese allá, miren, la punta de la raqueta junto atrás, aquí, si estuviese apuntando para allá, se vería así, la punta de la raqueta los apuntó a ustedes, paso hacia adelante, ¿para dónde vamos a golpear? Para allá, para que se vea, acá, 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 y la idea es golpear al ladito y adelante, y aquí, subo y me pongo de nuevo la bufanda, ¿vale, muchachos? Esto de frente se vería más o menos así, tengo la raqueta tomadita, acá una de las cosas que cuesta, muchachos, también para que los papás o los apoderados, los tutores lo tengan claro, una de las cosas que cuesta es hacer este ajuste, que hay que hacer, porque cuando estamos en posición neutra, en la posición uno, nosotros estamos tomando la raqueta con la tomada de dry, con la tomada para pegar con la mano hábil, ¿vale? pero si vamos a hacer el revés a dos vanos, esta tomada ya no nos sirve, por lo tanto, desde el cuello, desde donde estamos tomando la raqueta con la mano hábil, tenemos que hacer, fíjense bien, esto, yo hago un pequeño ajuste, aquí estoy tomando en posición neutra, me voy a agachar un poquito, estoy en posición neutra, miren, tengo la tomada del mesero, recuerden esto, la tapita aquí, y ahí, si viene para mi dry, me giro, atrás, golpeo, pero si viene para mi revés, si ustedes hacen esto con la misma tomada, fíjense, le van a pegar ahí, miren, me voy a perfilar, ahí le van a pegar, ¿dónde está apuntando la cara de su raqueta? Las cuerdas, hacia arriba, entonces si le pegamos de esta manera, la pelota va a volar hacia arriba, y no queremos eso, no queremos que pase a ras de red, rozando la red, no, pero queremos un poquito más de seguridad en el golpe, un poquito, un metro, metro y medio, tal vez dos metros encima de la red, para eso, es que hay que hacer, este pequeño ajuste, la idea, es que los muchachos, se acostumbren, y para esto vamos a hacer ejercicios, también en las sesiones posteriores, a sentir la raqueta de esta forma, siéntala, tome como martillo, y sienta la raqueta de esta forma, recuerden, la mano no hábil, encima, como si estuviera saludando, ¿vale? si estuviera saludando con la mano libre, con la mano desocupada en este caso, acá, estoy saludando la raqueta, y ahí está lista la tomada, entonces desde acá, voy atrás, la punta de la raqueta atrás, me agacho un poquitito, pego, y me llevo la raqueta acá, me pongo la bufanda, ¿vale muchachos? de estas también vamos a hacer 10, 10 repeticiones, ¿vale? vamos a partir, con la mano hábil, en el mango de la raqueta, pero esta vez la vamos a tomar como martillo, desde la primera, ¿ok? y recuerden, la mano no hábil, encimita, sin montarla, esto no, aquí, ¿vale? la idea es que cuando golpeen, recuerden, la raqueta tiene que estar en esta posición, ¡ah! eso está perfecto, si se fijan, está levemente apuntando abajo, ¿para qué? para que cuando uno baja, suba, ahí impacta, y sube, 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 uno tiene como que envolver la pelota, ¿vale? ¿estamos entonces o no? ¿quedó claro? ¡no! recuerden que pueden retroceder al video, las veces que es primer pertinente, lo que es necesario, partimos, tomada de martillo para la mano hábil, si su hijo y hija es zurdo, lo mismo, martillito acá, y como si estuviera dando la mano con la mano derecha, es el giro, raqueta atrás, pego, y me pongo en la bufandita, ¿vale muchachos? 10 veces lo vamos a hacer, y estamos, y nos vamos, posición, uno, dos, tres, llevamos una, una, dos, tres, llevamos dos, una, dos, tres, llevamos tres, uno, dos, tres, llevamos cuatro, uno, dos, tres, llevamos cinco, uno, dos, tres, llevamos seis, uno, dos, tres, llevamos siete, uno, dos, tres, llevamos ocho, 1, 2, 3, ya vamos, bueno nos queda 1, 1, 2 y 3, perfecto muchachos, les había dicho que hay dos formas de hacer el golpe de revés, una es usando ambas manos y la otra es usando nada más que una mano, la gente que esté viendo este video, que ya sepa jugar, ya tengo una nación básica de cómo jugar al tenis y si ustedes han decidido ocupar el revés a dos manos, el ejercicio que voy a hacer ahora lo hacen, pero usando el revés a dos manos, ok, la gente que no lo tenga claro, haga este ejercicio también, vea cuál es la tomada que le acomoda más y si quieren probar un golpe nuevo, una tomada nueva, ok, aquí estamos, para el golpe de revés a una mano, vamos a tomar la raqueta, la vamos a colocar debajo de la axila, si usted es diestro, coloque la raqueta debajo de la axila izquierda, ok, de esta manera, con el mango hacia afuera, tomamos la raqueta y la desenfundamos como si fuese una espada, aquí, vale, de tal forma que el nudillo del dedo índice de la mano hábil, tiene que ir en línea recta con el mango de la raqueta, acá, por ejemplo, si ustedes toman la raqueta así, ahí tengo el nudillo y no está en línea recta con el marco de la raqueta, aquí, si yo tomo la raqueta de esta forma, recuerden, si ustedes son zurdos son lo mismo, pero la raqueta va debajo de la axila derecha, acá, tengo mi espada, la desenfundo, está bien tomado, no, a ver, el nudillo del dedo índice, misma línea que el marco, sí, está bien tomado, la idea con este golpe es, yo estoy en posición, aquí también entra en juego la mano no hábil, porque tiene que, recuerden, cuando estamos en posición neutra, estamos tomando la raqueta como para el drive, y aquí hago el ajuste desde el cuellito, miren, y ahí, dejo la raqueta listita, porque claro, si estamos jugando y pego un drive, pego con la mano hábil y viene para este lado, nos puedo decir, a ver, con la mano no hábil desde el cuello, ahí, y aquí muchachos, vamos a llevar la raqueta atrás, lo voy a enseñar de una forma muy sencilla para que no se compliquen, la llegamos atrás, pasamos hacia adelante, esto lo tengo que hacer de perfil para que vean algo, vamos atrás, fíjense, cuando estoy en esta posición, cuando ya abrí las piernas, cuando separé las piernas y me puse de perfil, la cara de la raqueta, que no se ve mucho por el brillo de acá, la cara de la raqueta apunta ya al frente, aquí, y el brazo bien arribita, más o menos a la altura del hombro, bajo, y salgo hacia adelante, cuando la raqueta se empieza a mover hacia adelante, suelto la raqueta con la mano no hábil, y qué voy a hacer, voy a llevar atrás esta mano, de esta manera, aquí, esto para qué es, para una mejor estabilidad y para evitar un sobregiro, ok, si por ejemplo ustedes, lo voy a hacer de frente, si ustedes no hacen esto con la mano atrás, que puede no hacerse, hay jugadores profesionales que no llevan la mano muy, el brazo muy atrás, Lajovic, el serbio, no hace esto, sino que hace esto, vale, por un tema de estabilidad y para evitar un sobregiro es mejor llevar la mano atrás, y me voy a quedar un segundito ahí, para la foto, vale, una foto imaginaria obviamente, pero se van a quedar un segundito ahí, lo vamos a hacer un poquito más rápido, fíjense, voy acá, vamos a partir con la tomada como corresponde, recuerden, la gente que ya tenga revés o los niños que ya se van a pegarle la pelota con revés a dos manos, hagan este ejercicio con revés a dos manos, no hay problema, tengo la tomada lista, voy atrás, cargo, suelto, acá, si ustedes no hacen esto con el brazo, les pasaría esto, girarían demasiado, impactarían la pelota demasiado adelante, y pegarle a la pelota demasiado adelante, significa que ya la trayectoria de la pelota fue muy en diagonal, y se me va a ir ancha, vale, vamos de nuevo, tengo la tomada correcta, giro de hombros, bajo, suelto, me quedo para la foto, un segundito, y vuelvo acá, listos, 10 veces lo vamos a hacer, vale, y con esto terminamos por hoy, la próxima sesión vamos a combinar golpes, vamos a hacer algo bien entretenido, donde vamos a quedar transpirando, pero, uff, vamos a quedar listitos para dormir, vale, eso es la próxima sesión, para finalizar, vamos a hacer 10 sombras de revés, si usted sabe pegarle revés a dos manos, chiquitito, chiquitita en la casa, hágalo a dos manos, si quiere probar a una, hagámoslo a una, listos, y nos vamos, posición 1, 2, 3, suelto, recuerden, yo no me veo, no veo que estoy, no se ve, perdón, que estoy haciendo esto con el brazo, pero, siempre hay que hacerlo, vale, atrás, aquí, voy a hacer 5 de perfil y 5 de frente, para que no quepa duda que estoy sacando el brazo hacia atrás, listos, vamos, partimos, posición 1, 2, 3, llevamos una, 1, 2, 3, llevamos 2, 1, 2, 3, llevamos 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y 3, 5, de frente ahora, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 8, oh no, dije 3, no vale, 1, 2, 3, 8, ahí sí, 1, 2, 3, 9, la última, 1, 2, 3, 10, muy bien muchachos, ya les dimos una introducción pequeñita a lo que es el golpe de revés, lo vamos a ir desarrollando en las sesiones posteriores, vamos a ir también combinando sombras de derecho y sombras de revés, para qué, para que los chiquillos se vayan acostumbrando a hacer los ajustes necesarios, que eso es una de las cosas que más cuesta cuando están en cancha, vale, porque las tomadas que se usan son distintas para los golpes de derecho y de revés, ok, creo yo que eso es que enseñar lo de chiquitito para que si les gusta el deporte, si les gusta el tenis me refiero, después cuando vayan creciendo y pasando etapas, no tengan complicaciones con los golpes, vale, vamos a finalizar muchachos ahora tal como comenzamos, con un poquito de movilidad articular, vamos a girar el todillo 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos con el otro pie, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, siempre en círculos, 1, 2, 3, 4 y 5, volvemos, eso es, tirando las rodillas juntas, perfecto, 2, 3, 4 y 5, vayan cambiando la dirección en la que giran, 4, 5, separen igual lo van a juntar, llevamos 1, 2, 3, 4 y 5, giramos la cadera de forma exagerada, 1, vamos 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, círculos chiquititos ahora, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos para el otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5 vamos con los brazos ahora muchachos en el círculo hacia adelante 1, 2, 3, 4 y 5 hacia atrás ahora 1, 2, 3, 4 y 5 la tarea para la casa que él la hizo recuerden a ver cómo era pura coordinación brazo derecho va a girar hacia adelante y al mismo tiempo el brazo izquierdo va a girar hacia atrás y si lo hago de forma correcta las palmas de la mano se van a encontrar en algún punto vale a los que les cueste recuerden parten con los brazos arriba dejan caer uno hacia adelante el otro hacia atrás y que sigan el movimiento cambiamos ahora el brazo izquierdo hacia adelante y el brazo derecho va hacia atrás eso es bien marcados los círculos perfecto giramos un poquito las muñecas en ambas direcciones hacia adentro y hacia afuera agreguemos los codos llevamos ya 50 minutos de video los cuales han sido 48 minutos de de monólogo y 2 minutos de ejercicio no va mentira hay que explicarles también a los que saben un poquito menos o a los que están recién iniciándose en este bonito deporte giramos un poquito los hombros también eso es tiramos la cabecita de lado a lado de atrás hacia adelante vamos a bajar fíjense tomamos aire tomen aire por la nariz aguanten si no les entra más aire en los pulmones aguanten 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 y votamos muchachos felicitaciones por el entrenamiento de hoy día lo hicieron super bien estoy seguro que lo hicieron muy bien yo tengo cámaras en cada una de sus casas lo vi a todos como trabajaron lo hicieron muy bien muchachos recuerden esto es un proceso toma tiempo sigan consultando la página de la de la corporación de deportes de Cuente Alto no solamente yo estoy subiendo sesiones de entrenamiento de tenis sino que varios monitores también de la corporación todo nos sirve muchachos tratemos de agarrar cositas de cada uno de los monitores para poder mejorar para poder mantenernos activos en casa en esta emergencia sanitaria vale muchachos nos vemos en la siguiente sesión de entrenamiento un abrazo grande aplausos para ustedes por la participación super bien muchachos próxima sesión seguimos y saludos chau 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 chau